Sucedieron esa cosa, háblame, háblame, háblame y dime por qué, sucedieron esa cosa, hábleme. Háblame, háblame, háblame y dime por qué, sucedieron esa cosa, háblame, háblame, háblame y dime por qué, sucedieron esa cosa. Háblame, háblame. Háblame, háblame y dime por qué, sucedieron esa cosa, háblame, háblame, háblame y dime por qué, sucedieron esa cosa, háblame. Háblame, háblame. Hacado los últimos días por qué, sucedieron esas cosas, háblame, háblame y dependieron esas cosas. y precisamente ese viernes cae como último día del año. Así que antemano, felicidades familia, ustedes saben, su cuerpo es familiar, bueno, lo del cuerpo está un poco difícil, hemos visto que la gente ha tenido que hacer lo indecible para conseguir ese plato ya tradicional en la cena de fin de año entre los cubanos acá en la isla y también los que están en diáspora, en la diáspora y en el exilio. Así que de antemano damos las gracias por habernos acompañado todos los viernes de 2021 de 6 a 7 de la noche para conversar acá con artistas intelectuales, sociólogos, antropólogos, por aquí ha pasado todo el mundo, por aquí han pasado hasta activistas de los derechos humanos y que hemos querido conversar con ellos sobre su visión y su trabajo, también acompañando a los artistas independientes, que es el plato, digamos, que es el protagonista de Lecturas del Tiempo, son los artistas independientes, aunque también, por supuesto, aquí hemos invitado a activistas, como ya les dijimos, a periodistas, a sociólogos, a antropólogos, para tener esa panorámica, esa visión completa de lo que acontece dentro de Cuba y el impacto que tiene vivir bajo un régimen dictatorial en todos los órdenes de la vida. Así que las gracias creo que hay que dárselas a ustedes, familia, que pasen ese 31 de diciembre, último día del año, con felicidad, la bondad de ser felices con su familia, con sus amigos y nada, y levantarnos al día siguiente con más fuerza o con la misma fuerza y voluntad de lograr el cambio en Cuba. Como les habíamos dicho, tenemos la desagradable tarea que era hacer una selección para cerrar los dos últimos programas del año. Ustedes vieron que el viernes pasado, 24, Nochebuena, mira cómo todo fue, los astros se alinearon con lecturas en tiempo, el penúltimo fue Nochebuena y el último, 31 de diciembre, último día del año, esta cara no muy linda, pero lo acompañándole en esas dos fechas emblemáticas y que les decíamos en la transmisión anterior, en lectura del tiempo anterior, que fue también una selección, aquí traemos, llevamos acá otros tres invitados también, la selección fue al azar, más bien hicimos una especie como de rifa a familia, queremos aclararles que no fue algo, no, yo creo que este, yo creo que aquel, eso era imposible hacerlo porque todos los que pasaron por lecturas en tiempo, desde que iniciamos lecturas en tiempo en 2020, y todos los que van a pasar por lectura del tiempo son excepcionales, sin distinción, todos son excepcionales, todos son personas que tienen un criterio propio, que tienen una carrera y que, digamos, como artista o como activista o como periodista o antropólogo, son extraordinarios y necesarios en esta pelea que estamos liberando por llevar a Cuba la democracia y lo que hicimos fue ahí una rifa, todo el mundo entró y sacamos seis papelitos y bueno, y ahí estaban los seis que queríamos llevarle, tres selecciones que hicimos el pasado viernes 24 de diciembre y los tres con los cuales queremos cerrar este último día del año 2021 y al mismo tiempo, último, lecturas en tiempo del año y queríamos la selección de hoy, la abre Olivia Sofía Mancrufo, ustedes saben, Olivia, actriz de la televisión, de un programa muy popular que es Vivir del Cuento y todos conocíamos a Sofía desde su trabajo también, otros trabajos, pero fundamentalmente se quedó, si todo el mundo la conoce por este papel muy entrañable, muy cariñoso, que todos los cubanos en ese programa humorístico veía y disfrutaba y ustedes saben, Olivia vive actualmente fuera de Cuba y es una de las personas más activas que hay en las redes sociales con temas polémicos, es decir, es una actriz que además tiene un pensamiento digamos reflexivo también, ¿no?, y que es polémico, siempre está al tanto de lo que se está debatiendo respecto a Cuba y siempre, siempre, nunca falta la opinión de Olivia, sin importar si todos estén de acuerdo o no, es decir, Olivia es una persona que yo admiro muchísimo porque cotidianamente está en las redes sociales dando su criterio personal, sus opiniones, enriqueciendo los debates, enriqueciendo las polémicas, como digo yo, poniéndolos explosivos. Para mí eso es excepcional y yo creo que fue una de las razones por las cuales la invitamos acá a lecturas en tiempo y ese día, conversando con ella, fue creo que uno de los momentos en lecturas en tiempo donde más tuve que aguantarme las ganas de llorar, de llorar con Olivia, Sofía, ella narrando cómo llegó al estado de opinión y a la posición que ella hoy tiene frente a lo que está sucediendo en Cuba. Algo extraordinario y aquí les dejamos, familia, una selección de esa charla, plática que tuvimos con Olivia, Sofía, Mancún. Estoy súper nerviosa pero muy contenta y emocionada de hacer esto, de conversar. Me encanta conversar. Bueno, yo necesito que tú me guíes un poquito para cogerle un poco y arrancar con más impulso porque igual esto de empezar antes de tiempo me da, sí, ya estaba nerviosa, eso me puso muy nerviosa y me iba a tomar un trago, iba a un café antes de empezar, lo iba a tener aquí en mi costado y nada, eso ya. Entonces, y bueno, ya Marieta se fue y ahora estoy un poquito más tranquila. Pero nada, sí, ha sido, yo cuando me dijiste la semana pasada, dije, bueno, sí, me encanta la idea, pero igual soy súper tímida, siempre sigo así. Y estas cosas, incluso cuando he tenido la oportunidad de hacer algo que me han dicho para entrevistas o cosas así, muchas veces me he negado porque es algo que me cuesta mucho, mucho. O sea, me encanta conversar y cuando empiezo no paro, pero sí, el hecho de las entrevistas me pone un poco nerviosa y esto yo no lo considero una entrevista, creo que por eso he dicho que sí, porque he entendido que es conversar y eso, porque además las formalidades de las entrevistas, qué has hecho, qué haces, y yo la verdad es que siento que poco tengo que aportar en el sentido profesionalmente, como que me parece interesante lo que haga, verlo y ya está, pero contar lo que se hace me parece un poco a veces como repetir o redundar en algo. Yo no me considero figura pública, ni mucho menos, porque yo, bueno, te lo dije, ¿no?, en la mañana cuando hablamos que si era necesario una presentación preferiría que me presentara como mamá, que en realidad es a lo que me dedico, es a lo que más me dedico y últimamente un poco a escribir. Pero, bueno, volviendo a esto, para mí lo de Facebook es algo muy raro, porque yo las redes sociales, la verdad que no, nunca había participado de manera activa ni medianamente activa en las redes sociales, y ahora de verdad que puede sonar un poco a muela, pero la verdad es que he logrado, bueno, no sé si he logrado, yo lo siento así, un grupo de amigos y son personas que no conozco, para nada, o sea, puedo conocerla por lo que piensan o lo que dicen en las redes, porque igual, o sea, porque igual son personas que publican o que postean cosas que igual, como dices tú, tienen que ver o acumulan en ciertas cosas con las ideas que uno pueda tener, o con lo que está pasando en Cuba, o con lo que pasa en el mundo en general, en los sistemas en general. Y yo creo que a partir del 2000, en el año pasado, cuando la huelga de Movimiento San Isidro, en noviembre, yo llevaba meses sin entrar en Facebook, había desactivado la cuenta, o sea, eso, no puedes desactivar normalmente la cuenta de Facebook, y ahí es cuando te das cuenta que algo es raro, porque Facebook cuando te quiere decir no te deja irte, entonces hice lo posible por anular la cosa hasta donde ahí me dejaron, porque te preguntan y te repreguntan, pero ¿por qué te vas? Y es como que, ay, qué miedo, ¿qué es esto que no me deja irme? Pero bueno, entonces la tenía desactivado, y antes de tenerla desactivada, entraba como que una vez a la semana, y de ninguna manera publicaba o posteaba algo. Creo que lo último que había posteado había sido una cosa que me dio por eso, el 8 de marzo, como una historia de cuando me enteré que Marietta era mujer, y qué sé yo, cosas así, pero eso fue en marzo. En noviembre pasé lo de Movimiento San Isidro, y me entero porque no entraba en Facebook, que es la manera que usualmente uno ya tiene más corta de enterarse qué está pasando, las noticias que van siendo, no sé, virales o qué sé yo. Y en Google, como también te tiene todo chequeado y registrado el algoritmo, sabe que yo soy cubana, y sabe que yo leía específicamente las crónicas de los artículos que salían en algunas revistas independientes, como el estornudo o periodismo de barrio, entonces obviamente Google sabía que yo era cubana. Y me sacó la noticia, no sé de dónde, creo que de un artículo del estornudo o algo así, sobre lo que estaba pasando. Y a partir de ahí, leí otro artículo de otra revista independiente que me molestó bastante la actitud con la que hablaban sobre lo que estaba pasando, que yo la verdad no conocía quién era Luis Manuel, no conocía que existía el Movimiento San Isidro, no sabía de nada, porque yo le había dado, no un tiro, pero perdón, esa es Teresa, mi perra. Está nadrando. Pero bueno, yo me había como que desentendido un poco de, no solo de las redes sociales, sino también de Cuba, porque recientemente yo había ido en el 2019 en Cuba, con la idea de quedarme a vivir, y me fue todo tan mal, tan mal. Nunca me había sentido tan sola en mi vida, y me fui con un sentimiento de desolación tremendo. Hace ocho meses en La Habana, y vi a dos amigos, dos veces, en ocho meses. Y bueno, y además fui con un proyecto, y todo salió como, terminé en una estación de policía, en fin, todo me salió como muy mal, me fui con una experiencia como muy, con un sentimiento muy fuerte de que he llegado aquí, me están sacando a patadas, de alguna manera, todo me sale tan mal, que no es posible que por aquí sea el camino. Entonces regresé. Entonces, de alguna manera dije, yo igual venía de un proceso de, de todo con la pandemia, y con lo que había recién pasado la experiencia en Cuba, y todo venía de un proceso de, de desidentificación, de quitarme cosas de encima, juicios, normas, emociones, sentimientos, que me fui dando cuenta que no tenían que ver necesariamente conmigo, porque bueno, eso viene de, de cosas más atrás. En fin, veo esto en las redes, en lo que estaba pasando con el Movimiento San Isidro, y, o sea, ahí sí empiezo a entrar otra vez en Facebook, a ver qué estaban poniendo la poca gente que yo tenía en Facebook, porque eran muy pocas las personas que yo tenía en Facebook. creo que no tenía ni 300 amigos, que eso creo que es muy poquito. Entonces, empecé a buscar específicamente, a ver quién ponía qué, y me di cuenta que había un desconocimiento, sobre todo a mi alrededor, o lo que el algoritmo me dejaba ver, o una actitud, o una postura bastante distante, o alejada de lo que estaba pasando, alejada a propósito, ¿no? Entonces, hice un post, así, porque de no publicar nada en años, de pronto hice, me mandé un chancacón, hice un post sobre eso, y púchame, aparte de que, bueno, era algo que me estaba moviendo por dentro, me sentí tan bien, creo que fue, decía, hacía años que no me sentía tan bien, que no me sentía tan centrada, como lo que la gente suele buscar, sus centros, sus qué sé yo, yo estaba completamente perdida, un poco, y, wow, esa cosa de sentirte que además, de que lo que escribes te gusta, pero además tiene un propósito, y bueno, la reacción en Facebook, con los cuatro amigos que yo tenía, fue bastante buena, o sea, no sé cuánto fue que llegó, los likes, qué sé yo, pero la cosa es que, pero sobre todo el sentimiento, que me movía por dentro, de sentir que, de que, bueno, si esto, yo le estoy prestando atención, y resulta así, y además, me mueve, como me está moviendo, como no me ha movido, en años, nada, y es algo que puedo hacer, yo con mis manos, que no necesito plata, para hacerlo, puedo hacerlo ahora, en las siestas de Marieta, mientras Marieta duerme, o cuando se va a dormir, en la noche, lo puedo hacer, no necesito más nada, que una computadora, que bueno, por suerte la tengo, por suerte no, pero bueno, y mis dedos, y mi cabeza, y las ganas que tengo, algo es algo, y empecé a escribir, y no he parado de, no he parado de hablar mierda, no he parado de ser intensa. Pues ahí lo vieron familia, ahí vieron, los mejores momentos, los mejores momentos, de esa lectura, es el tiempo lindísimo, que tuvimos con Olivia, Sofía Manclufo, ya ustedes pueden ver ahí, buscar en sus redes sociales, constantemente, es una persona, Olivia, Sofía, es una persona, que no te da espacio, no te da vacaciones, uno dice, bueno, hoy voy a entrar a Facebook, y ver que se está hablando, y ver que está pasando, y solo pasar, y enterarte de algunas cosas, sin que eso implique, que usted tenga que hacer una directa, o tenga que hacer un post, o a lo mejor da un like, pero bueno, no se extiende en el comentario, es simplemente, dando un recorrido, un paneo, por las redes sociales, pero cuando tú te tropiezas, en ese paneo, con la, con un post, o una publicación de Olivia, como que te obliga, también a implicarte, en el debate, al menos, te obliga, a buscar más información, de lo que está hablando, y te actualizas, no hay que hacer, por aquí, te invita, cuando ella, se implica, y pone algo en el post, es decir, Olivia no es, digamos una, llamémosle de momento, una internauta, que es pasiva, ella no es pasiva, Olivia no deja pasar, un tema, que tenga que ver con Cuba, si ella no le pone, su análisis, y ahí se extiende, y eso es enriquecedor, eso obliga, a que uno también, tenga que ir a ver, de dónde sale, la referencia de Olivia, e implicarte en el tema, y de pronto, está usted también, generando un debate, y una polémica, y todo empezó, sencillamente, porque usted estaba leyendo, la opinión, que había tenido Olivia, Sofía Marrufo, sobre un tema determinado, y de pronto, te ves tú también, ahí en la polémica, y en el debate, investigando, ¿no? Eso, ese es, como una, es decir, algo que yo digo, eso es propio de Olivia, ¿no? Porque, ni siquiera yo, yo a veces, yo todos los días, no me implico en un tema, ¿no? Digamos, todos los días, puedo dar una opinión, un postportico, pero, pero, analizarlo todo el tiempo, ¿no? Y implicarme en la, en la polémica y el debate, a veces yo no lo hago, ¿no? No es contante, aunque, sí, mi muro es bastante activo, ¿no? Pero lo de Olivia es generando análisis constantemente de todos los ángulos y desde su honestidad que es extraordinaria, no tiene pelos en la lengua, como casi ninguno de nosotros, para no ser absoluto, ¿no? Pero Olivia tiene ese don, tiene eso de, 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 te obliga, no, 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 no pasa desapercibida, y es por eso que, que, que sí, que también fue una de las lecturas en tiempo que disfrutamos, y mire, salió en el sorteo. Nuestro siguiente invitado, que fue de los últimos que tuvimos también, que salió extraordinario, señores, Javier L. Mora, Javier L. Mora, poeta, traductor, eh, que tuvo, eh, unas confrontaciones, a raíz del 11 de julio, tuvo, eh, algún encontronazo, con la policía política, además, y Javier, como es miembro, de la UNIAC, ¿no? pasó un poco de, sí, tuvo un diferendo, con el cual él pudo relatar acá, en su programa, de hecho, nosotros lo habíamos, eh, invitado desde hacía rato, eh, y luego, como más o menos dos, tres meses, eh, logramos reconectar con Javier L. Mora, y, y, y conversar con, con él, y familia, extraordinario, ¿no? Es decir, es una, aquello fue un lecturas en tiempo que yo catalogé como de preclaro, de preclaro, ¿no? Una apertura total de lo que estaba sucediendo dentro de Cuba, con una lección moral, una lección cívica, una lección de posición política y ideología, que disertó Javier, eh, en el espacio, cuando le invitamos a esa lecturas en tiempo, ¿no? Que uno se queda así, dice, después de lo que Javier expuso y compartió ya casi o no queda nada absolutamente que decir. Esa es una de las virtudes de Javier, eh, que te sorprende. Uno cree, no, vamos a invitarlo, vamos a preguntarle tal cosa, hacer un pie forzado, porque realmente lecturas en tiempo no es un espacio de entrevista, es un espacio de diálogo, ponemos algún pie forzado, y, y nada, eh, llegamos y nos sorprendió, que Javier L. L. Mora tenía todo el arco, todo el panorama, todo el abanico de sucesos en Cuba, lo tenía bien prefigurado, tenía bien analizado, ¿no? Y nos compartió unas excelentísimas perspectivas de lo que acontece en Cuba, e incluso de lo que acontece a los cubanos que están fuera de Cuba. Sin más, vamos a dejarlo con los mejores momentos de Javier L. Mora. Bien, no, yo realmente agradezco muchísimo la invitación, de verdad, la agradezco muchísimo porque he estado durante mucho tiempo ya, y sobre todo después del 11 de julio, ¿no? Sabes que el 11 de julio fue una fecha, digamos que, imprescindible, de lo que será imprescindible dentro de poco, en la historiografía cubana del futuro, no de ahora, ¿no? La historiografía cubana oficial no reconoce el 11 de julio como lo que realmente fue. Pero el futuro sí dirá qué cosa fue realmente el 11 de julio, aunque ya la ciudadanía de alguna manera lo reconoce. Y la gente que han estado detrás del evento, o sea, teorizando el evento en las redes, han entendido qué fue lo que pasó aún cuando no participaron en él. Yo fui uno de los que participó. Les dije, el Guiña, ahora que es una ciudadana que estoy recibiendo, te digo que después del 11 de julio, como ya el escenario cubano cambió para siempre, creo yo, para siempre, aunque puede ser una opinión personal, te aseguro que después de esa fecha, más nunca he podido hacer nada literario. Ni siquiera ha tenido que ver conmigo. Es un problema de que ya la realidad cubana, para mí, empezó a ser verdaderamente imperativa. Imperativa en el sentido de que no podía soslayarla más. Una cosa era la conversación de barrio, una cosa era la conversación entre amigos, familiares, vecinos, la gente con la que uno normalmente habla. Como digo yo, yo hablo de lo mismo, de que tengo carne y identidad. Las tres P, como le digo yo, las tres P. En ese orden, política, poesía, pelota. Y la verdad es que después de 11 de julio, más nunca he podido desaprenderlo. Luego apareció Archipiélago, y he tenido un trabajo bastante intenso con la plataforma CIVA que es Archipiélago, y con el grupo de trabajo que tenemos en Archipiélago, y al final ya has visto todo lo que ha pasado, los acontecimientos de los últimos días, los sucesos del 15 de noviembre, en fin, toda esta historia que ha sido tremenda, y también hermosa al mismo tiempo, si se puede decir también así. Y de verdad que el trabajo literario lo he tenido que relegar sinceramente. No es porque he querido, es que no he podido hacer otra cosa. La realidad se me ha vuelto sinceramente imperativa, te vuelvo a decir. Entonces, bueno, ya el trabajo literario ha tenido que venir a cuenta gordas. Ahora mismo, lo único literario que estoy haciendo, y no es realmente un trabajo personal, es un trabajo de edición. O sea, yo estoy haciendo algunos trabajitos menores, digamos, yo le llamaría así, para un editorial que se llama Casa Vacía, que dirige un poeta santiaguero residente en Richmond, Virginia, en Estados Unidos, que se llama Pablo de Cuba, Soria. Y entonces él y yo estamos trabajando en ese editorial. Bueno, él realmente es el que dirige el editorial, el que la padrina de alguna manera. Pero bueno, trabajamos juntos ahí porque estamos trabajando también en las colecciones, en los diseños interiores de los libros, armando algún tipo de publicación que también puede ser importante dentro del catálogo de la editorial y yo estoy editando algunos de esos libros. Ese es mi trabajo ahí realmente, la edición. Eso es lo único literario que estoy haciendo ahora realmente. Así que ahora lo que voy a compartir cuando llegue el momento de leer algo mío, serán textos que ya han sido escritos en un periodo mucho más, digamos, anterior, al 11 de julio. Por decirlo rápido y mal. para que tú entiendas que cuando tú cuando tú te metas esto en el corazón, no en la mente, cuando te metas esto en el corazón, vas a entender que aquí el único que estaba encadenándose a un tipo de esclavitud eras tú mismo, ¿me entiendes? Porque lo que hay fuera de nosotros es una mordaza, pero para vencer esa mordaza tienes que ser primero libre por dentro tú. Escucha. La libertad comienza con uno mismo. La libertad comienza con uno mismo. Exacto. Oye, me perdonen lo que estemos hablando ya en este tono a todos ustedes por ir para allá y así ya porque ya se acabó el sentido que yo tenía lectura del tiempo. Escuchen a Javier, caballero. Escuchen a esta persona, escuchen a este chamaco, escuchen a este escritor. Eso es lo que hay que compartir. Esto. Lo que pasa, mira, aquí no hay, te digo una cosa, te digo una cosa, aquí no hay heroísmo, no hay valentía, no hay líder de nada. Yo no soy líder de nada, no soy valiente, no soy héroe, yo no quisiera tener la valentía o la bravura de un maceo o de cualquiera de los próceres del 19. No la tengo, realmente no la tengo. Yo soy un simple poeta que a veces escribe un poema que comparte con algunos amigos y a veces lo logra reunir en un libro que tal vez puede ser publicado o no. De lo que se trata es que hay un punto en el que tú tienes que entender que tú no solo eres un artista, eres también un ciudadano. Después de que tú descubres que tú también eres un ciudadano, tienes que empezar a pensar como ciudadano y cuando tú empiezas a pensar como ciudadano te das cuenta de que necesitas una serie de cosas que aún como artista no logras tener, que tu capacidad de artista no te va a dar, que te lo va a dar el ser ciudadano, el comportarte como ciudadano y ser consecuente con ello. Porque uno, antes de artista, es también hombre o mujer o trans o lo que sea. Uno es un individuo, en resumen. Y después de ser individuo, te das cuenta de que también necesitas una serie de cosas en tu sociedad que tu sociedad te impide tener. Más allá de si eres un artista o no, te das cuenta de que no se trata de que tú seas un artista. Porque tus mismos problemas son los mismos problemas que tiene el obrero, son los mismos problemas que tiene el panadero, son los mismos problemas que tiene el tipo que pasa por el frente de tu casa con la caratilla vendiendo ajo. A eso me refiero. Y la verdad es que te lo agradezco porque de verdad que no recordaba qué cosa era leer en público. Mira, voy a leer al menos un par de textos de este libro. Esto es un libro que no he tenido la oportunidad de ver en papel. Las habilidades selectivas. Y decidí no solo planificar todo lo referente al dinero, sino también la destrucción física del tiempo. El horario, según Maldestang, era el siguiente. Levantarse, vestirse, estar curioso del oficio fatal al entreacto esquivo con odio visceral, odiar lo vivo, ir al mandato diestro y a la cama rabioso. Y así también al día siguiente levantarse, vestirse, etc. Esto es delirio e enfermizo de estadísticas, síntomas de una obsesión neurótica debida en el deber que suscitaría la fatiga ideológica del individuo. Pero, ¿qué es la experiencia sino la capacidad de volver otra vez al mismo punto? Esto es un poema, este poema que voy a leer ahora se llama Parcelas, un poema que le dedico a un amigo mío que vive en Iguaní, que es un pueblo en el que me crié por lo menos hasta los dos años más o menos, un pueblo que está en medio de la cartera central entre Bayamo y Santiago. Este poema se lo dedico a él porque él tiene una granja, una pequeña granja donde cría cerdos que le vende al Estado y tiene serias dificultades para echar adelante ese negocio, aún cuando le ha sacado lo suyo, sabemos que el cerdos en Cuba es una cosa de verdad lujosa, digamos, lucrativa, en decirlo bien. Y la verdad es que ha tenido sus procesos. Bueno, para mi amigo Líguer Marán Silvera, este poema. Granja, también llamada finca o parcela. El contadino Líguer, rostros hermanos y ademán según el catálogo antropológico de la nación o el engaño de las razas, página 16, cuenta los cerdos. 120 cabezas de vivos en naves gozan de buena salud. A la izquierda, granero de concreto para pienso animal y alrededor grandes campos de sorgo, campos de maíz, manijot esculenta y algunas maderables o no para cosecha. En haber, además, uso de carabina permitido. un celador y otros, función alternativa, botas de goma y similes en seres del oficio que por ahora llamaremos Hendrix, ojo sobre porcino y campo y sobre campo y porcino. Si se instituye en cuentas saldas a fin de mes, Mr. Hendrix, función retributiva, verá jornal entero y presente de víveres en dos o tal vez tres latas de la esculenta, el Uber contadino, rostros hermano y ademán reparte poliguar a celadores. Cuando negocio marcha, función reproductiva, ventas al por mayor pedidos al Estado y víveres a Hendrix. Si la constancia mengua, negocio y vigilancia, economía afecta a celador. Cancelanse prebendas y salario. En la granja, también finca o parcela, se prevé una ampliación, función aumentativa en igual porcentaje de los cerdos. O sea, 240 cabezas de vivos en naves tendrán buena salud. Pero tal crecimiento establece un problema no solo de inversión, ocurre que también función coercitiva debe cuidarse el trabajo de Hendrix. Una vez vimos uno sustraer vehículos al efecto víveres de aguinaldo en dos o tal vez tres latas de la esculenta. Y ya es bastante duro responder pedidos del Estado para encima criar tejón entre peones. El transgresor, botas de goma y similes en seres del oficio, recibió despacho aparatoso y reprimenda. Pero había preferido disparar en tal caso sendos tiros, el primero a la espalda y el otro a la cabeza de infractor. Y bueno, ahí pudieron ustedes comprobar y escuchar de primera mano esos mejores momentos, los mejores momentos en el diálogo que sostuvimos con Javier Elemora que además de eso hizo un esfuerzo extraordinario porque resulta ser que ese mismo día de su invitación se le apareció todo el batallón de su familia, amistades, ahí tenía tenía a su mamá, tenía a su papá que había que su papá que había venido de otra provincia, unas amistades que estaban ahí, su propia esposa, ¿no? Y entonces entre col y col nos divertíamos también porque es que yo sabía que Javier tenía, es decir, Javier estaba acá, ¿no? Transmitiendo y él tenía al frente, tenía toda la platea llena, ahí estaban toda su familia, todos sus amigos viéndolo, viéndolo en vivo, él estaba como ahí discursando una cosa extraordinaria, ¿no? Yo le decía, no, pero también la familia podría hablar y eso, ¿no? Y hubiera sido performático, pero fue uno de los lecturas en tiempos que también disfruté un poquito, disfruté un poquito porque, es decir, estamos hablando también que a veces, a veces cuando nos vamos al análisis, a veces cuando nos vamos a la crítica o a reseñar, nos convertimos un poco en amanocéntricos, ¿no? Y empezamos a discursar, pero solo desde lo que acontece en La Habana y suponiendo lo que podría acontecer en otras provincias, pero solo diciendo, no, si esto es en La Habana, en otras provincias suele ser peor, ¿no? Y entonces ahí se queda el análisis, siempre va a girar en torno a La Habana y que la gente se imagina entonces cómo podría ser en provincia y entonces cuando tienes a alguien que vive en provincia, que está haciendo su vida en otras provincias actualmente y tú tienes ese background completo, alguien que te está discursando desde allá y te derriba toda la construcción amanocéntrica que uno pueda tener sobre lo que está aconteciendo en Cuba y entonces por eso es muy interesante también que fue muy interesante hablar con Javier como muchos otros invitados también que aunque están creciendo en La Habana viven en otras provincias y que tú y uno pueda ver, pueda escuchar a alguien que está discursando desde un lugar fuera de La Habana sino desde otro lugar de Cuba y uno va a tener ese panorama completo, ¿no? Y por eso fue también muy interesante escuchar lo que quería, lo que compartió Javier Elemora con nosotros y parecido a esto nos sucedió con el último invitado que traemos de esta selección Luis Felipe Rojas eso, señores, Luis Felipe Rojas yo creo que es otro de los que prácticos bueno, no había que casi presentar a Luis Felipe Rojas todo el mundo sabe quién es Luis Felipe Rojas lo extraordinario que fue, ¿no? Y para nosotros fue realmente un honor haber tenido acá a alguien como Luis Felipe Rojas imagínense viene haciendo periodismo independiente o periodismo como tal periodismo independiente muchísimo antes de hace rato aunque sea contemporáneo en edad con una generación Luis Felipe Rojas como periodista independiente es anterior a todos nosotros pudo vivirlo de la primavera negra en Cuba creo que él nos contaba que cuando él empezó a ejercer en el periodismo independiente fue casi pegado a los sucesos de la primavera negra y a los 75 como ustedes lo saben, ¿no? Y vivir en provincia en pueblos que están intrincados en aquellos tiempos donde no existía ningún tipo de tecnología que no fuese hacer su reportaje vía telefónica de cómo se abrió un blog y nunca pudo ver su blog en vivo es decir él trajinarlo sino que él tenía que a través de comunicaciones vía telefónica dictar los contenidos a otras personas que sí entonces le mantenían actualizado su blog y lo extraordinario de Luis Felipe Rojas es que los dos programas que él escuchaba fueron los dos programas en los que hoy trabaja en algunos que trabajó o actualmente trabaja en La Voz de América y anteriormente había trabajado en Radio Televisión Martí dos programas que él escuchó desde que era adolescente como él nos compartió después ya como persona activa dedicarse al prisma independiente y cómo es que finalmente logra llegar a trabajar en esos medios que él escuchaba y que lo enriquecían con las noticias sobre Cuba y hoy él devuelve ese favor siendo un periodista extraordinario y cabal que además tiene tiempo para escribir libros de poesía yo creo que también es cármico que una persona de esa estatura como Luis Felipe Rojas haya caído en el sorteo de la selección para despedirnos en este último día del año 31 de diciembre y que sea además el último en presentarlo y que sea el último en el último programa del año así le vamos a dejar ahí para que ustedes disfruten los mejores momentos que tuvimos con Luis Felipe Rojas no a mí me regocija y me alegra que ustedes tengan ese mantra que sigan eso que sin memoria de verdad sin memoria no hay país sin memoria no hay gente sin memoria no va a haber futuro la gente va a seguir les ha pasado a muchos países pero lamentablemente nos pasó a los cubanos nos olvidamos de la memoria y cuando o nos borraron la memoria a propósito y en algún momento estoy hablando por mí y por mis antepasados mis padres quizás mis abuelos en algún momento pero asumo la responsabilidad de todos ellos yo y asumo la responsabilidad de mi generación también cuando nos olvidamos de la memoria cuando dejamos que nos borraran la memoria cometimos los mismos errores que habíamos cometido en 1868 mucho antes del 68 después cuando la tregua fecunda los horrores que se cometieron en la hermosa república en ese pedazo de felicidad que tuvimos como república tuvimos graves errores que estamos pagando hoy y después cuando vino el mal mayor yo no puedo decir así para mí es el mal mayor porque es el que conocí es el que conozco el que estoy sufriendo todavía y viviendo y cuando volvimos a dejarnos borrar la memoria caímos en los mismos errores por eso estamos de aquí entonces yo creo que si ustedes siguen ese mantra eso va a ser importante no solamente para nosotros para todos nosotros en cualquier punto del país y del mundo en que estemos sino para las generaciones que vienen y eso va a ser un pedazo de luz que nadie va a poder borrar mira cuando tú hablabas ahí de esos inicios porque la gente puede estar un poco descolocada como en la línea de tiempo yo empecé a hacer periodismo independiente inicio de los 2000 ya en el 2000 estaba haciendo algunas cosas pero yo me acuerdo yo me reconozco como un periodista independiente que viene en una carrera de relevo pero de larga distancia yo no fui de los que como decimos de primera y pata llegó y la puso y ya y no yo venía muy despacio porque yo venía del oriente del país donde en primera en ninguna parte del país había internet de la manera que hay ahora no había pero las pocas grietas que había para poder sacar las cosas mayormente estaban o en La Habana o en las principales ciudades principales ciudades como Matanzas Ciudad de Ávila Camagüey y Santiago de Cuba apuntando a los polos turísticos porque los turistas tenían que mandar correo electrónico en algún momento claro eso para para el para el régimen para el gobierno cubano eso era muy importante entonces poner esos puntos yo creo que 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 algo que me impulsó fue el hecho de la dificultad y lo digo en ese sentido porque a mí me llegaba por disidentes de vamos a decir de fila por opositores de fila gente que era normal un mecánico un quien sea y más viviendo en la parte de oriente que vivía en un pueblo como San Germán del que siempre estoy muy orgulloso me llegaban copias del nuevo Herald que habían sido copiadas vamos a decir hacía una semana y para mí era noticia pero en esa cuando yo empezaba a leer a los periodistas ya establecidos que publicaban en cualquier parte del mundo siempre había una columna dedicada a alguien dentro del periodismo independiente casi siempre Raúl Rivero y toda esta gente que vinieron antes de la de la primavera negra esa escuela del periodismo independiente que vino desde los 90 pero yo no lo conocía entonces empecé a conocer por ahí y mi internet era la radio escuchar Radio Martí escuchar la voz de América en en aquellas transmisiones que hacían en Onda Corta que hoy desgraciadamente no se hacen pero escuchaba Radio Netherland la voz de América la radio fue para mí en el sentido del periodismo era el internet que la gente no tenía que yo mismo no tenía y y yo siempre hago como digo como un a manera es como mi mi sello no yo decía mi vamos a decir mi mi montaña rusa era ir desde Holguín hasta Santiago de Cuba más de 100 kilómetros con una memoria flash escondida en algún lugar y que de ahí yo pudiera llegar a un cibercafé pagar mi memoria flash fuera un como decíamos en aquel tiempo como un ejecutable sí que tenía una clave a la que yo solo tenía acceso y tratar de pasar la cantidad de correos que podía hacer cuando yo hice mi blog por ejemplo cruzar las alambradas nunca nunca yo entré ni me atreví y por disciplina como me lo recomendaron tanto nunca lo hice en todos esos años a entrar por dentro a la interfaz del blog a tratar de operarlo ni mucho menos jamás en un cibercafé jamás en un sitio del gobierno porque yo sabía que esa era la muerte del blog y detrás estaban muchas personas lo mismo quien me ayudaba con un mensaje a pasarlo por algún lado que me ayudaba a transcribir en una computadora que yo no tenía y yo sabía que era como el trabajo de mucha gente que se iba a echar a perder y nunca me tentó entrar a un cibercafé en un cibercafé un sitio del estado a mi a mi blog entonces pero siempre me impulsó en todos esos años y yo sabía que había gente que para pasar una noticia tenía que hablar por teléfono y dictarla y que alguien la copiara que antes que eso llegara pasaban como se dice en el lenguaje carcelario una picúa pasar un pedazo de papel hacia afuera con una denuncia a través de un familiar y que eso llega a la semana y a las semanas que se sabe que dieron una golpiza saber que eso existe en el mundo que puede estar existiendo ahora mismo en Cuba con toda la tecnología que hay porque es un sistema represivo y autoritario eso me impulsaba a mí a tratar de hacer lo mejor que yo pudiera hacerlo el periodismo que le llegara a la gente le llegara la verdad que no tenían pero que esa verdad fuera la verdad nunca me tentó meter mentiras ni decir que en una manifestación donde había 15 gente había 30 porque eso es parte de la propaganda que vende el gobierno y el que compre eso en algún momento por alguna debilidad no se está haciendo daño lo que está haciendo es como haciéndole daño a la historia del periodismo independiente en Cuba y un día en el 2013 cuando vine al exilio yo vine en el 2012 e inmediatamente 24 horas después me llevaron a Radio Martín un amigo me llevó a Radio Martín me presentó en el en la sala de redacción aquella y ya me conocían por el blog y había hecho periodismo independiente pero recuerdo una de las voces Luján que era uno de los periodistas en Paz Descanse y murió hace poco de los que vino a saludarme esa tarde en la sala de redacción de Radio Martín cuando me presentaron y lo escuché hablando y le dije usted es Luján y me dijo ¿cómo tú lo sabes? oiga llevo 20 años escuchándolo en un radio pequeño en mi casa yo me conocía todas las voces de Radio Martín me conocía los programas cuando cuando cambiaban la programación cuando me molestaba bueno así y con la voz de América igual porque era yo había como un ciclo a una hora eran como noticieros de media hora no el de la BBC era a una hora yo no sé si a las 6 y media 7 de la mañana a las 7 oías el de la voz de América a las 7 y media el de Radio Netherland y así y la voz de América lo escuché por mucho tiempo de hecho haciendo periodismo independiente me enteré en el radio que iban a dar la última transmisión en español de la voz de América y ellos pusieron su tweet su nickname en tweet y les tuiteé les dije hola soy yo Luis Felipe Rojas yo soy oyente fiel de ustedes y ah no sé qué desde Cuba los estoy escuchando qué lástima que ya se van gracias por todo lo que han hecho me llamaron y salí en la última transmisión de que se hizo en español para en onda corta para para toda Latinoamérica de la voz de América y está grabado ahí lo escuché hace dos años porque pedí a alguien que me lo buscara y lo buscaron y después de eso muchos años después no sé seis o ocho años después de haber escuchado bueno te decía fui a Radio Martí escuché Radio Martí y trabajé siete años en Radio Martí y escuché la voz de América y estoy trabajando actualmente para mí es un orgullo haber pasado a otro lugar estar haciendo otras cosas no muy distintas pero sí son diferentes y es una manera diferente de afrontar el periodismo me he enseñado mucho son tres escuelas tanto escribir para Encuentro y después para Diario Cuba yo soy fundador de Diario Cuba desde desde el primer día que salió desde horas conversando con Pablo Díaz Espí desde Madrid y yo en San Germán en un pueblecito perdido del oriente y yo decía ¿por qué este tipo? ¿qué interés tiene este tipo? en que en hablar conmigo yo soy un guajirito aquí no sé qué y es que traía la visión del padre también ¿no? y la visión de de todo lo que es ahora Diario Cuba desde el inicio que de que cualquier rincón de Cuba es importante para contar la verdad de Cuba y y bueno con esas tres cosas me pasaron para mí ha sido importante no no quiero ser hacerme el visionario pero ojalá un día me siente ahí en donde estás y podamos hacer un programa invitando a otros cubanos en cualquier otra parte del mundo o de Cuba y y y bueno por la saga que te he contado puede que eso se cumpla entonces lo primero que en La Habana cuando llegue y y cuando yo pase vaya a hacer hacer ese programa contigo o algo diferente pero hacerlo contigo no me vas a llorar hermano yo soy una gente que puedo decir que soy un privilegiado me abrieron las puertas en todos los lugares cuando vine a Miami a mí a mi familia yo siempre digo no a mis negritos mi mujer y a mis hijos nos abrieron la puerta de cualquier nacionalidad pero los cubanos de cualquier parte de Cuba nos abrieron las puertas y yo sé que a ese pueblo les van a abrir las puertas un día se les van a abrir completa pues ahí lo vieron familia los mejores momentos con Luis Felipe Rojas que además recientemente había publicado su último libro libro de relatos que ya tuve el placer de leer artefactos está en Amazon por la editorial Casa Vacía así que vaya descargue artefactos y lea los relatos que allí compiló Luis Felipe Rojas y créanme se lo garantizo lo van a disfrutar pues ya ustedes saben familia último viernes lecturas en tiempo que cayó al mismo casualmente como el último día del año 31 de diciembre queremos darle las gracias a todos y cada uno de ustedes que viernes viernes tras viernes de 6 a 7 se llegan acá lecturas en tiempo como ustedes saben un espacio que auspicia el Instituto de Activismo Internacional Ana Arendt y Star agradecimiento también especial ustedes saben los más grandes oiganme y es real los más grandes la producción producción que hace que todo quede lindo lindo que yo me vea lindo miren que yo me vea lindo y todo quede bien encuadrado y todo quede con calidad a Cris que es el que está detrás de todo esto haciendo la producción que todo quede perfecto agradecimiento infinito a todos los invitados que pasaron por lecturas en tiempo durante todo el año 2021 lamentablemente por cuestión de tiempo ni siquiera haciendo fragmentos de 10 segundos hubiese alcanzado todos en una hora hicimos una especie le explicamos ahorita una especie de sorteo ahí papá una rifa y salieron estos 6 invitados con los cuales quisimos despedirle los dos últimos viernes del año el pasado que fue Nochebuena que cayó el Nochebuena y este que nos cae en el último día del año 31 de diciembre agradecimiento también a mí a mí por haber estado acá por divertirme me agradezco a mí mismo por siempre intentar llevarle a ustedes ese pedacito de ser feliz aunque la cosa afuera esté cayendo raíles de punta que es lo que está pasando en Cuba familia ¿qué les puedo decir? pasen este último año con su familia con sus amigos renueve la fuerza renueve su determinación renueve su voluntad para entrarle a ese 2022 hay personas que hacen previsiones a veces y dicen no este año va a ser de la verdad yo jamás en la vida me he dicho esto porque para mi enfoque y mi lógica de vida es constante y no está predeterminado si va a ser este año o no yo en lo personal estoy preparado para estar aquí 152 años en la pelea porque Cuba finalmente sea un país respetuoso realmente realmente respetuoso de los derechos humanos y de las libertades civiles fuera de una dictadura de 62 años como es la del Partido Comunista en Cuba y que mucha gente conoce y le dice castrismo qué decirle podía estar aquí hablándole y dándole bendiciones durante 40 minutos más pero el tiempo de las personas también yo lo respeto para mí es lo fundamental respetar el tiempo de las personas pero le insisto le insisto sea determinado sea viva de sus convicciones defienda lo suyo y va a ver cómo un 11 de julio se multiplica por 8 cuando cada cubano empieza a defender a los suyos a su hermano a su amigo a su compañero de trabajo y ustedes verán que en esa concatenación de familiaridades se multiplica por 8 un 11 de julio no no se deje llevar a verse por aquellos impulsos no se implique donde usted no quiera usted que aún tiene ese miedo que aún usted tiene ese temor de dar ese último paso tranquilo no se desespere eso no es nada malo pero ojo ojo usted abrace salude bendiga y sangre por lo suyo por su barrio y usted verá que no hay ninguna necesidad de que alguien tenga que convocar a nada para que todo un pueblo salga a las calles a reclamar lo que todos hemos querido al menos en los últimos 40 años de este país y a eso los invito los invito a que siga llegando acá lecturas en tiempo todos los viernes de 6 a 7 de la tarde hora de Cuba y a que usted siga siendo cubano de alma y de corazón y saber qué es lo que implica ser cubano de alma y de corazón así que disfrute usted 31 de diciembre familia no lo vamos a robar muchísimo más tiempo nos estamos viendo el primer viernes de enero de 2022 porque esto no cesa nosotros constantemente estamos moliendo chatarra buenas tardes familia un abrazo de paz y memoria hableme 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 y dime por qué sucedieron esa cosa hableme 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 hableme